Primera pregunta, ¿cómo te sentís? Excelente. Bien, por no decir excelente, gracias a Dios. ¿Hace cuánto tiempo estaba esperando esta oportunidad? Creo que cuando uno se mete en este camino, creo que es lo que más espera a uno, ¿no? Que espera a uno y lo que espera a su familia. Cuéntanos sobre vos, ¿de dónde sos? Vengo de Santa Marta, una ciudad muy linda. Sí, esa es como mi ciudad donde soy. ¿Tus inicios en el fútbol allá fueron en Santa Marta? ¿Y cómo fue? Lindo, hermoso, todo fue muy lindo. ¿Con algún club en específico? Con Talento Los Almendros, agradecido enormemente con ellos y darle gracias a Dios porque me puso con esa persona. Aquí también quiero mencionarla, Walter Forras, fue un papá para mí, como un segundo papá, entonces darle las gracias a él. De ahí pasé a Academia Alemana, Popayán, no se dieron las cosas, pues fui a Boca, tampoco se dieron las cosas. Fui a Fortaleza, que duré un año, año y medio, me trataron muy bien y aquí llegué a América. ¿Cómo se conforma tu familia? En Santa Marta yo con mi papá y mis hermanos y la esposa de él. ¿Y aquí en Cali? En la Casa Hogar. ¿Tu familia te ha apoyado en esto del fútbol, supongo? Sí, más que todo mi madre, que en paz descanse. ¿Cómo te definís dentro de la cancha? Un jugador que nunca da una pelota por perdida, un jugador muy inteligente y que pone todo su talento a función del equipo. ¿Cómo lo trata ahí el grupo, los mayores, qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Adriancho, Lucho Paz, todos saben la calidad de persona que son, entonces excelente, bien, contento por eso. ¿Su parcero ahí que usted diga, este es con el que yo ando tal vez? Los de la Sub-20, los que están con, los que vienen, siento que, ah, Asprilla, Joyner, con el que más me la llevo. ¿Qué querés conseguir en el América? ¿Cuál es tu sueño? Creo que es lo que queremos todos, ¿no? Quedar campeón y triunfar, y triunfar y qué lindo que sea aquí, ¿no? Un club como este. ¿Qué tal el profe Lucas? Bien, bien, me ha tratado muy bien, desde que estoy entrenando con ellos, me ha tratado muy bien, me ha enseñado muchas cosas. En el poquito tiempo que llevo, creo que he aprendido mucho de él. ¿Un mensaje para esos canteranos que también están intentando llegar al primer equipo? Que luchen, luchen, miren ellos, también les quiero por un ejemplo. Fui uno de los siete que nos llamaron a la pretemporada, y miren cómo son las cosas de la vida. Me llamaron, necesitaban un volante, me preguntan, necesitaban un volante y me llamaron, entonces, les gusté, y entonces, que nunca den sus sueños por perdido. Cualquier momento de la vida les da salud y tienen que aprovecharla. Lo último, un mensaje ahí para la hinchada. Bueno, soy Joseph Escobar, volante de América de Cali, y quiero que me apoyen, y como me apoyen a mí, apoyen al club.